Ante la sacudida económica vivida por las empresas en el país a causa de la pandemia, el ingenio colombiano será clave para la reactivación de la economía nacional. Pablo Osorio con el informe. Pensamos la verdad que sí se iba a acabar esto. El fin de su fábrica era lo que veía venir Anderson Gaitán, un empresario afectado por los estragos económicos causados por el coronavirus. Fue duro la verdad, sí, no esperábamos ese golpe. Las ventas se pararon totalmente, me tocó sacar más o menos el 50% de los empleados que tenía. Un panorama desalentador, al que el ingenio característico de los colombianos le dio otro aliento de esperanza. Nos hizo como despertar también, cambiar el chip rapidito y seguir con lo que necesitábamos. Decidimos innovar por otros lados y sacar más cositas diferentes y aquí estamos gracias a Dios. Reinvención empresarial que es exaltada por el gobierno nacional desde el Departamento Nacional de Planeación. Han tenido que implementar temas de innovación en sus empresas, cambios de sus procesos productivos, cambios de mentalidad. Por eso fábricas como la de Anderson y todo tipo de empresas en Colombia pueden recurrir al DNP para encontrar las ayudas que el gobierno dispone actualmente para reactivar la economía mediante el apoyo empresarial. Lo que queremos desde el DNP es que no solo recuperemos la economía, sino que la recuperemos a un ritmo de crecimiento más alto, basado en la productividad, basado en la innovación. Y es que se encendieron las alarmas ante una posible recesión económica luego de lo informado por el DANE de que la economía se contrajo un 9% más en otro periodo consecutivo, por lo que apostarle a la innovación y a los beneficios del gobierno es la herramienta clave para reactivar la economía y para no desfallecer en ese renacer nuevo del país. Desde Bogotá les informó Paula Osorio.